Por favor, déjame todo tu dinero. Este burrito es muy bueno, pero necesito salsa verde. ¡Vamos a comprar algo! ¡Vamos a comprar algo! y tenemos aquí un muy ruido, pero muy ruido y es Santa, por lo que debemos de nuevo por lo que debemos de nuevo. Antes de empezar con el trápeño, quería que este video es solo y solo para ganar, así que no es como lo que me ha dicho que alguien me ha dicho que es muy brutal, que es brutalidad, si no te gusta, si se vám to nelíbí, esto es solo un srandovní vánoční díl, espero que se vám alespoň trochu me ha dicho, no me ha dicho, no me ha dicho, por lo que 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 no me ha dicho, por lo que me ha dicho, lo que es muy interesante, se jmenuje Arrow, que significa Sheep, porque Sheep, los sonos, 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 por lo que nos da, por lo que nos vemos, por lo que no se veamos de nuevo. ¡Adiós, mira! Cuando se ha visto en la tarde, aquí ha llegado al otro personaje. Es un año, por lo decirlo. Pero es aquí. Pero nos, porque son Vánoce, se preocupa Santa, que en nuestro país no tiene nada más que hacer. No... Tentócrát... No... Tentócrát... 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 No... No... Así... Si... No. No. ¡No! No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Exit a menu. Rápido. No, aquí está el Tati, pero también lo probamos. No. Tati se tomó una buena día. Vamos a probar. ¡Sí! ¡Eso fue un poco, un poco. Vamos a probar. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. Víjeme, si se to podaří. No? Vypadá to, že jo. Ale něco mi říká, že bude tady. Ááá. No, tak. Skoro. Skoro to přežil. No, no, no. Co pak tady? Dobrý. Nos vamos a dar la forma de que pudimos elegir. Porque... Elfes! ¿Tú tienes que enviar las garras? ¡Oh! ¡Ahora! ¡Ahora sefó los unen! ¡Ahora sefó los! ¡Ahora! ¡Vamos a la respuesta! ¡También es el chip de la palabra! ¡Nos vamos a dejar que no podamos problemas! ¡Ahora de la verdad! ¡Ahora de la verdad! ¡Ahora de la verdad! ¡Ahora de la verdad! ¡Muchas, Santo, ¡Muchas! ¡Muchas, vieron! ¡Muchas, vieron, te vieron! ¡Muchas, te vieron! ¿Estamos en vivo? ¡Oh, sí! No podemos a todos los que nos puede perder, no podemos aquecer, si no nos vuelve a no. ¡No! ¡Muchas, chicos! ¡No! 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 Santo, ty to zvládneš, jako... Nemám proti tobě nic, musíš to zvládnout, prostě. Ty děti na ty dárky čekají. No tak. Ještě jsi žílej, Santo? Dobrý. Za ty zvuky bych dal někomu Oscara. Elfík to nepřežil. Jo. A my to asi už taky nepřežijeme. Zkus to, Santo, zkus to vyletět. Škoda, je. Počka, ještě žije nebo nežije? Ne, už to vypadá, že opravdu ne. Moc se sice hejbe, ale to už já nedělám. Ještě to zkusíme. No. Santo, veselé Vánoce, udělej ho, ho, ho. No. Zatím jsi dobrej. A elfíci jsou zatím naživu. Aaaa, teď jsme to zatřikli. Ho, ho, ho. Aaaa, odsaď se už nedovím, otáme, ne? Sam to, snaž se. No a už jaj bez čepky. Aaaa, sakra, kdo nás to sejmul? To byl ten elf. Ten nám to měl za zlý asi. Jdem, jedem, jedem, jedem. Pořádně to rozpalté. No. Ho, ho, ho. No jo, ale kdo nás teď potáhne? Santo, ale. Zkus to. Dobrý. Je, a je po hlavě. Teď nás táhnou neviditelní elfíci, jo? Ale no tak. No vidíš. Snaž se. Ale tak to bylo rovnou na koumoru. Sam to nemáš nahoru zlomenou ruku? Možná aj jo. No nic, podíváme se dál. U tohohle bysme mohli vydržit taky celý den, jak se znám. Tak. Možná bysme mohli pak zkusit i nějakej harpun. Počkat, nenene, to je ten, co se nám sekl. Toho nebudeme už. To už nebudeme. Tento je nějak dobře hodnocenej. Zkusíme. Jo. Jojojo, to je přesně ten typ, co mám rád. A i s harpunou. Ano. I s harpunou. Dobrý. Ti elfové jsou prostě předvoj, Santo. Musíš to vydržet. Oni tě mají rádi. Tak to za tebe schytají. No tak, zkus to vyletět. Od čeho máš tvoje pouze na nesáně. No jo no, Vánoce jsou Vánoce. Dobrý. 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 A ještě jednoho elfíka máme. Tak, budeme jížit auta. Dobrý. Jo. Dobrý. Dobrý. ¡Adiós! Esto es lo que hice con Blibu. ¡Vale, si se vede de la voz! ¡Ahhh! ¡Adiós! 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 ¿¡Adiós! ¡Llí! ¡Ah, mouse, mouse! ¡Llí, eh, cubiton por la punta! ¡No, no, 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 no! ¡Felμέ, de vocês! ¡Señó, Запldáš. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Algo, al jetpack. Pauco, ¡ahora! ¡Jáááááá! ¡Tak! Te... Teď to tady nesmí je podcenit, protože tady je hodně nepřátel a ti sněholáci jsou fakt agresivní. Tohle to se tokejí Vánoce na ruby. Dokonce po mě hážou... Jo, tady tenhle se mě pokouší zmrazit, že jo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Elfí, no tan no te vas a no te vas a no te vas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.